hola piscis bienvenido y bienvenida yo soy sammy el día de hoy tenemos una lectura especial para el amor para ti mi querido y mi querida piscis si quieres que ore por ti escríbelo en los comentarios del vídeo yo te responderé con un like y con un corazoncito bueno los quiero muchísimo muchísimo mis pececitos y mis pececitas vamos a comenzar esta lectura en este día de hoy también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno hay ciertos problemas y dificultades entre ustedes dos mi querido y mi querida piscis recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial hay problemas y dificultades especialmente algo relacionado con la parte sexual entre ustedes dos hay como un alejamiento muy muy grande muy profundo entre ustedes dos y eso está poniendo en peligro la relación que ustedes tienen en este preciso momento es muy imperioso listo es muy imperioso buscarle la situación a esta la solución a esta situación porque están muy desmotivados no solamente tu persona especial sino tú también mi querido y mi querida piscis esto es una situación que la verdad tal vez tiene un trasfondo emocional muy fuerte para ti o para tu persona especial le hizo algo que no se ha solucionado tal vez alguno de los dos ha sufrido cierto tipo de abuso cuando eran pequeños o de grandes no sé y esa es una situación que marca a una persona de por vida pero el hecho de que marque una persona de por vida no quiere decir que no haya sanidad que no haya solución te puedo decir como sobreviviente este tipo de situaciones que si se puede que si se puede salir adelante que si se puede volver a amar se puede volver a tener plenitud en todos los aspectos de tu vida la cuestión es buscar ayuda o darte cuenta de que realmente llegó el momento de hacer un clic llegó el momento de buscar esa psicoterapia esas terapias alternativas para poder sacar del alma del cuerpo de la esencia todo este daño que se te hizo a ti o que se le hizo a tu persona especial con un abuso muy seguramente de su infancia bueno mira esta es una situación que si no se soluciona ya seas tú o tu persona especial la que hayan vivido o sean los dos los que hayan vivido este tipo de situaciones si no se soluciona esto van a seguir teniendo el mismo tipo de relaciones la misma dificultad entonces dime para qué quedarse así listo sin hacer nada para que estar como como te digo sufriendo de esta manera no no es justo contigo no es justo con los demás no es tu culpa pero si es tu responsabilidad buscar solución buscar ayuda para toda esta situación si las cosas siguen así esa manera la relación se rompe pero si ustedes buscan ayuda es posible que puedan seguir adelante mira ustedes se han convertido como en dos rivales ya no son pareja ya no son amigos ya no son amantes se han convertido en enemigos el uno del otro en criticarse mira tras el enojo tras la ira tras la rabia tras la desesperación tras cualquier cuestión negativa positiva de alguien hay algo hay un trasfondo ahí no es solamente lo que se ve ahí por encima no solamente decir no sirve no solamente decir no 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 me satisfaces detrás de todo eso hay algo y si ustedes van al fondo de todo lo van a poder solucionar van a poder tener una relación satisfactoria y van a poder avanzar definitivamente yo sé que ustedes dos ya saben qué es lo que pasa yo sé que ustedes dos tienen clara la situación tienen que dar el paso de buscar ayuda listo yo sé que no es fácil yo sé que es complicado difícil recordar volver a volver a hablar del asunto pero es necesario en medio de terapias es necesario hacerlo para poder sacar de adentro ese dolor de adentro esa rabia de adentro esa frustración esa vergüenza que se siente por todo ese tipo de situaciones listo yo sé que se puede entonces vamos los animo a los dos a salir adelante a crecer a sanar de toda esa situación bueno el arcángel miguel te tiene un mensaje tan bonito para ti dice sólo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibir en igual medida hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo bueno qué más se puede decir en este preciso momento no olvides que eres un ser maravilloso una extensión una llamita un una parte del fuego divino de dios listo amate quiere te sana sé feliz al mundo no vinimos a aprender si vinimos a vivir experiencias difíciles sí pero también venimos a disfrutar a ser felices a llevar cosas increíbles a nuestra memoria a nuestra alma bueno si quiere escribir algo bonito para ti en los comentarios de este vídeo escribe yo soy un ser maravilloso listo me cuido me tengo paciencia me amo o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas piscis esa ha sido lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad